Ya no tengo miedo, de no recordar Ya no echo de menos, tu fragilidad Los mares están llenos, de felicidad Esa que hace tiempo, me dejó de hablar Y el mar me quemará, convivare mi corazón Y solo quedará feita en este amor Senta las alarmas De mi soledad Suenan tan lejanas Nadie las oirá Y no importa nada, lejos de llorar Rindo con cualquiera, que quiera brindar Y un mar de whisky apagará Llama de mi corazón Y solo quedará feita en este amor Hoy no le canto al amor ni al amigo Nadie te quiere cuando todo va mal Yo canto la noche, los sonrres yo olvido Canto por si alguien me puede escuchar Música 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 Dando por si alguien me puede sentar Dando por si alguien me puede sentar Dando por si alguien me puede sentar